Qué amor que es Marcos, realmente. Yo lo amo. ¿Vos te acordás? ¿Qué? ¿Te acordás cuando fue la final de SGH? Sí. ¿Qué hice yo? ¿Vos te acordás? Eh, no, no me acuerdo. ¿Qué hiciste? Cuando ganó Marcos, ese gran hermano, yo me puse a llorar. Pero de la emoción, no sé por qué. Ah, sí, se puso a llorar. Se puso a llorar y este se enojó conmigo. No me enojé con vos. Te re enojaste conmigo. No me enojé, amor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te lo atuda? Como que minimizaste, boludo. No, pero no te dije eso. Yo estaba ahí como rota en llanto porque me emocionaba. Me emocionaba que gane a alguien tan bueno y tan lindo. Y me puse a llorar. Y este tipo, ¿por qué lloras? No te, pero no te dije así. Sí, amor, pero ¿por qué lloras? Te dije. No, no fue así. Sí fue así, amor. No fue así. Pero sí, yo lo amo, Marcos. Y es re buena persona y en persona es aún más bueno de lo que se ve en la tele. No, es así. ¿Alguna vez te...